Todos ya estamos más que listos con todos los detalles del pronóstico del tiempo, efectivamente hay que planear bien nuestras actividades a lo largo de esta semana, la última semana de este año 2021, porque se vienen temperaturas cálidas, así que a irlas planeando bien todas estas actividades, porque la próxima semana arrancando el año 2022 se vienen temperaturas bastante frías. Vamos a conocer lo que nos espera para el día de hoy, 20 grados, hoy nuevamente amanecemos con los 20 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento a 5 kilómetros por hora, bastante ligerito, la humedad con el 86% y la presión atmosférica en 1.006 milibares, para hoy nuevamente no hay pronóstico de precipitación, estaremos disfrutando de un cielo con escasa nubosidad, sin potencial de precipitación, la máxima para hoy llega hasta los 32 grados por la tarde, y a las 10 de la noche se espera que la temperatura esté rondando en los 20 grados, prepárese porque como le mencionaba se vienen cambios importantes en la temperatura sobre todo, la condición de cielo no cambiará tanto pero la temperatura sí, vemos con atención miércoles, jueves, viernes y sábado, que es lo que nos espera, tendremos temperaturas mínimas de 17 y 18 grados y valores máximos de 31, 29, 31 y 30 grados, esto para esta semana. Pero una vez que terminemos con el 2021, arrancamos el 2022 con temperaturas sumamente frías y el desplome en el termómetro se viene a partir del día domingo, aquí vemos como la temperatura va a descender en el transcurso de la jornada, llegaremos a 18 grados y a partir de ahí comienza el descenso en la temperatura hasta llegar a 10 grados, amaneciendo lunes y martes con solo 5 y 7 grados aquí en el área metropolitana de Monterrey, las máximas de solo 18 y 22 y el miércoles ya vuelven las temperaturas de dos dígitos mínimas de 12 grados y máxima que se recupera hasta los 27 grados, pero lunes y martes de la siguiente semana tendremos valores de un solo dígito, 5 y 7 grados al amanecer, será un ambiente frío y seco sin potencial de precipitación, ya que tendremos cielos completamente despejados y todo esto se lo debemos a la llegada de un nuevo sistema frontal, así que hay que estar pendientes porque este fin de semana nos llega un poderoso sistema frontal, que es un frente frío seco, por lo cual no se esperan precipitaciones, únicamente la baja del termómetro, pero más adelante le tendré más detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo, no vaya a caer en las bromas señor, señora y en casita, vámonos de lleno con los detalles, 21 grados, ya subió un poquito la temperatura y ya estamos en 21 grados, recuerde que se esperan temperaturas calurosas y esto no es broma, sí, se esperan temperaturas sumamente calurosas en esta semana, ni parece que estamos en pleno invierno, 32 grados, la temperatura máxima para el día de hoy, el cielo despejado con escasa nubosidad, sin pronóstico de lluvia, próximos días de igual manera, valores máximos de 29 y hasta 31 grados, nulo pronóstico de precipitación, mínimas entre 17 y 18, estaremos despidiendo ya el 2021 con temperaturas nuevamente elevadas, muy similar a lo que vivimos en Nochebuena, a las 10, 11 de la noche, la temperatura estará marcando valores entre los 20, 21 grados y se espera que el sábado estemos amaneciendo con solo 17 grados y la máxima suba hasta los 30 grados, es a partir del día domingo cuando vienen cambios importantes debido a la llegada de un nuevo frente frío, este sistema frontal es un frente frío seco, así que no se esperan precipitaciones, pero sí se viene un marcado descenso en el termómetro, llegaremos a 18 grados, esa será nuestra máxima, después cae el termómetro hasta llegar a los 10 grados en el transcurso de la tarde, noche y lunes y martes estaremos amaneciendo con valores de 5 y 7 grados, esas serán nuestras mínimas, las máximas de 18 y 22, a partir del miércoles ya se recupera la temperatura nuevamente con una mínima de 12 y la máxima llegando a 27 grados, así que a considerar que se vienen días bastante fríos, arrancando el 20, 22, a partir del día domingo 2 de enero es cuando se viene esta baja del termómetro, actualmente tenemos dos frentes fríos, el 16 y el 17, están generando condiciones de inestabilidad, con presencia de caída de nieve y aguanieve en la sierra de Sonora, Chihuahua y el estado de Durango, únicamente en la sierra, pero también en las ciudades se siente este ambiente frío, vean nada más en la capital sonorense, amanecimos con solo 8 grados esta mañana, en Ciudad Juárez 7 grados, y en Tijuana, Baja California 8 grados, en la Ciudad de México 7 la mínima por la mañana, ya por la tarde se recupera la temperatura hasta los 25 para la península de Yucatán, tendremos valores cálidos de 29 y hasta 34 grados con cielos despejados, y al noreste mexicano se espera nubosidad variable, pero sin pronóstico de precipitación, valores mínimos frescos, sobre todo en Torreón con solo 10 grados, amanecimos en Saltillo y en Nuevo Laredo con 13 grados, ya por la tarde las máximas llegando a valores de 27 y hasta 31 grados, hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 31 minutos, y la siguiente fase lunar será una luna nueva, quedará a cambio el domingo 2 de enero a las 12 con 35. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, pasan una estupenda mañana de martes, cuídense mucho.